Hola, hoy les voy a mostrar unas ideas de estantería, la decoración con un espejo redondo con luces aquí solamente con unas cuantas cositas entre menos cosas mejor miren aquí espejo pequeño, espejo grande luces espejo y miren, allá está un teléfono espejo, un portarretrato y flores piso café miren aquí ya está para colgar la bolsa, la chaqueta, espejo a un lado de la puerta flores, portarretrato y vela ahí con la decoración también de un pescadito el espejo flores tipo como en una jarrita el piso café y acá el espejo negro en tono claro plantitas tres plantitas espejo los zapatos plantitas plantitas y espejo foco, espejo y plantitas colores claros las frases las frases siempre es bonito tener frases bonitas frases you are magic todo bien acomodadito miren la raja de sandía entre menos cosas más rápido se sacude más rápido se tiene ordenado verdad zapatos gel antibacterial plantita espejo y teléfono muy pocas cosas todo en orden que tal poquitas cosas aquí definitivamente nada más las flores y ya portarretrato un adornito un adornito y flores para poner el paraguas que no se olvide la bienvenida a alguien miren el espejo grande con unos dibujos la bolsa la bolsa de compras la chaqueta un florero portarretrato plantitas plantitas y una imagen y en este parece un columpio qué curioso lo donde tiene la plantita velas plantitas espejo café blanco y yo espero que les gusten mucho estas bonitas ideas de decoración que tal un que tal